Hola, muy buenas, como todos chavales, aquí por ir hoy comentando otro gameplay de Road to Prestigio Todo lo por equipo, todos con unos amiguites No, vayas tan rápido que... No, 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 no me asomo, por favor Que me dan, me dan y no quiero morir Vale Paciencia Vale, a por aquí Por aquí, ostras, eso es una persona No, eso sí que es una persona Eso sí que es una persona que se ha agachado como una puerca Como una puerca que se ha agachado No Vale, tiene un franco campeando Tiene un franco campeando, lo ha dicho un amigo, bien Yo es que ellos no me oyen, pero yo sí Oye, 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 oye ¿Tiene un paquete de ayuda? ¿Qué? Ahora que se agacha soy yo, chavalote ¿Fuego de mortero? ¿Es broma o qué? ¿Es broma o qué? Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo ¡Oh! 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 ¡Oh, el fuego de mortero! ¡Quédate por el culito! ¡Quédate por el culito a todos para mí! ¡Pero métete, corre, métete, corre, métete! ¡Que esto me mata, que me mata! ¡Corre, métete, métete, métete! ¡Mi perro! ¡Oh! ¡Oh! Por favor, por lo menos matame algo una vez que te saco, una vez que te saco Que la última vez que lo saqué fue en el primer gameplay No entiendo, tío, me quedo en una esquina y me ven Una vez que te saco, no me estás matando en nada, tanta ilusión para nada, mi madre ¡Qué triste! Están todos metidos en una casa Están todos metidos en 80 casas, mejor dicho No me ha matado ni uno ¡Qué asco! ¡Qué asco, por favor! ¡Ey, ey! ¡Ey! Ahí está nuestro amiguete Ese es compañero, ese es compañero, ese es colega Por lo menos me ha servido algo el perro Para saber que había alguien ahí Yo estoy aquí jugando con una Remington que me encantará en el suelo A ver qué tal va, qué tal le da Oh, pues no le da mal, ¿eh? Creo que es una Remington O es una Honey Badger Ahora que lo digo no sé, ¿eh? O sea, estoy al 99% seguro que ahí arriba hay alguien Y me voy a arriesgar y me van a matar Como que me llamo Pablo ¿Qué pasa? Para, hay tantos ahí dentro, ¿no? Me da un historia ¡Yey! Vamos a matar uno más, uno más ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! A una que me he quedado de... De mi primer Juggernaut de asalto Que nunca lo he elegido Y me mata a uno mientras caigo en el cielo Mira, tío, mírame, mírame Mírame, mírame qué asco Mírame qué asco El desgracias Mira, mira, mírame, mírame Soy el desgracias, ¿sabes? Venga, tío, venga Es que... Es que voy genial Y me tienen que pasar desgracias siempre De 10-0 a 15-4 Uf Por lo menos llevo más de la mitad de las bajas de mi equipo Ahí, venga, venga, vale Que tengo que deslizarme Porque es que... Es que no se puede jugar así A ver ¿Dónde estáis, manoletes? Joder, macho Si es que si no están por un lado Están por el otro Yo no acierto, no acierto No soy bueno adivinando por dónde vienen ¡Joder! ¡Venga! Y detrás de la pared ahora Es que siempre me pasa lo mismo Venga, hombre Venga, venga Concentración, concentración Venga, ahí va el primero Venga, uno Venga, dos Dos, que mi perro ha matado a otro Venga, venga, vamos, venga Avanzamos por aquí A ver Subimos por aquí arriba Estamos para acá Disparan ahí Pero yo no sé a qué disparar, la verdad Venga, o sea O sea, o sea Venga, tío Venga, francotirador Venga Es que... Es que... Mira, yo ya no sé qué hacer en este juego Si prende el fuego a alguien O prende el fuego al juego Porque vamos Mira, es que es para que me hubiesen matado otra vez con el francotirador Para que me hubiesen matado otra vez con el francotirador ¿Sabes lo que, tío? Qué pesado Es que el que me está tocando las narices es el francotirador No hay otro No hay otro Venga, y ahora ¿Qué me dispara? ¿Qué me dispara, Manolo? Venga, tú ¿Tú dónde vas corriendo? ¿Tú dónde vas corriendo? Venga, ¿algún amigo aquí arriba? ¿Algún amiguete? Venga, va No hay amiguete, ¿no? Y encima es que no sé dónde andan Creo que tenía casi mi ubernaut de asalto ahí Cache la mar Bueno ¡Ostras, es el chucho! ¡Ojo, ojo, ojo! Ah, tío, tío No me puedes matar ahí Es que la gente es muy campera Yo no te voy a decir nada más O sea, todos los que me están matando están mentidos detrás de una ventana Así de claro Sí, ahora me rasco la ganiz Para que me maten Ahí está uno Ahí está uno ¡No! ¡Pero qué falso! ¿Cómo campean, macho? Ahora te vas a asomar tú porque te lo digo Te ganan de llorar Te campean Mira, me haces un nosecub desde ahí y te corto la cabeza Y ahí hay un francotirador ahora Que paso de asomarme porque mira Bueno, tío Me matan al chucho y encima me matan a mí ¡Bien! ¡Uh, señor de mi madre! Bueno, tío Nada, nada Que nada Que nada Y es que hijo mío no encuentra a nadie Deslízate, deslízate un poco más Anda Me tienes contento, amigo Ya me encuentro, me mata Me tienes contento Saltympunking este ahí A ver A ver, guapos ¿Dónde estáis? No, a subir aquí Pues llevo la más de la mitad de las bajas de mi equipo Así que, claro Nada, nada Corre, marrano Corre Corre, maldito Que te quería Ese era el francotirador Y no me ha conseguido dar Así que le den Toma Toma, 658 Venga, que aún podemos ganar Aún podemos ganar Aún podemos ganar Aún podemos ganar Solo necesito saber dónde andan Solo necesito saber dónde andan Bien Otro por ahí A ver Uy, te aguantas Nadie por aquí 68 Oh, señor, señor, señor Qué buena Satcom Vale, mucho Satcom Y mucho historia Pero yo no veo a nadie ¿Por qué Satcom no va? A ver O sea, le disparo a ese y no lo mato Si usted se cuenta cómo baja Y están ahí arriba en el tejido Prácticamente la mitad de las pajas del equipo De duelo por equipos Y terminamos con una buena baja final Espero que le hayáis dado a ese me gusta Recordad, cuidas mucho Suscribiros si lo habéis hecho ya Ya, hasta luego, chavales Adiós